Que todo el mundo vea, que todo el mundo vea que alabamos al señor Que todo el mundo vea, que todo el mundo vea que alabamos al señor Pero ya está mala En grabación, en grabación ¿Qué es? Grabación ¿Qué estás haciendo? Un video Estamos pasando por el pueblo de Nicananduta Todavía no pasamos Estamos a una altura exageradísima Se ven las casas chiquititas No, mira Está inmenso Y un pueblo muy hermoso Vamos a pasar el letrero Es un bretazo, mira el cabello de Nicananduta Brincan, danza Voz a cantar Tenemos la victoria Tenemos la victoria Tenemos la victoria En Jesucristo el Señor Tenemos la victoria Tenemos la victoria Tenemos la victoria En Jesucristo el Señor Y somos vencedores, y somos vencedores, y somos vencedores, y buscando la batalla. Y somos vencedores, y somos vencedores, y buscando la batalla. Conductor Chevy. No mira para atrás. Saludos a todos, Romano. Ahí está mi padre. Para los roba islas. Mi hermosa madre. Qué guapa ella. Poré Veralón, papi. Ahí está mi chiquitín. Poré Veralón. Mejor poré Veralón. Y aquí la chunca. La chunca de la casa. Saludenme a la chunca. Saludos para la chunca. Juanjo Va. Saludos para la chunca. Es una réplica de lo que va a ser mi casa Las maravillas de la Sierra Mixteca El significado de Nicananduta es lugar donde brota el agua Ahí está una vertiente Y aquí es el cementerio o el famoso panteón Estamos entrando al pueblo Dándome el camino que me llevará hacia ti Quiero agradecerte por amarme como soy Y llenar de imperfecciones entre con corazón Amor, 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 yo necesito de tu amor Yo ya no vivo sin tu amor Hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 es imposible contigo Solo te pido por favor que me sostengas con tu amor Amor, 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 yo necesito de tu amor Yo ya no vivo sin tu amor Hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 es imposible contigo Solo te pido por favor que me sostengas con tu amor Hasta por allá es el centro Nosotros venimos de atrás de aquel cerro que está hasta allá Estamos aproximadamente 7 kilómetros del pueblo donde venimos Que es lo que es Guadalupe, Monteverde Hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 es imposible contigo Nos estamos acercando al centro Ahí está el centro Vamos a dar una vuelta Desde la montaña Ahí está el centro de mi cananduta Ahí está la iglesia Como un rayoso Así siento tu amor Tan cálido y tan sin ti Va secando tan suave Hasta mi corazón Estamos pasando nuevamente Y aquí está el centro de mi canandota Y aquí está el centro de mi canandota Y aquí está el centro de mi canandota